En la piscina de la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander se desarrolló la segunda parada de natación del Torneo Universitario Los Cerros. Las próximas competencias que tendrán esa disciplina en el Campeonato Universitario serán del 24 de octubre al 3 de noviembre. Con la participación de 347 deportistas de 42 universidades, se llevó a cabo la actividad de natación del Torneo Cerros, un campeonato que busca promover la interacción y sana competencia entre los jóvenes estudiantes. Este es un proceso que dura entre tres, cuatro semestres, entre fundamentación, perfeccionamiento. Después los estudiantes pasan al grupo de preselección, al semillero y finalmente a selección donde ya pueden participar en competencias. El Torneo Cerros tendrá una actividad del 24 de octubre al 3 de noviembre. Los deportistas que más se destaquen en natación tendrán la posibilidad de representar a sus respectivas universidades en Girardot. Es un espacio que es muy bien organizado y que interdisciplinarmente es muy bueno para los estudiantes, porque no solo es el estudio como tal, sino complementarlo con algo que al fin y al cabo te va a dar una disciplina, lo que es el deporte. La meta que tiene el Campeonato de Cerros es que el próximo año más entidades educativas se animen a participar de este evento.